Explico los pasos del juego Martes 18 de enero del 2022 En lista con numerales las instrucciones para jugar el juego de patio que describiste en la página anterior Después escribe con viñetas las reglas que se deben seguir para jugar Primero escribe el nombre del juego Luego escribe las instrucciones del juego usando numerales 1, 2, 3, 4, etc. Posteriormente escribe las reglas del juego usando viñetas Puedes guiarte del ejemplo que se encuentra a tu derecho Bien, ahora escribe el título del juego y dibuja sus pasos de acuerdo a los conectores que se indican Primero escribe el nombre del juego en este espacio Luego dibuja los pasos También puedes usar recortes o impresiones Recuerda que todo dibujo requiere color Puedes seguir el ejemplo que se encuentra frente a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!